Música Tratando de descubrir mi conciencia veo que esto al final no es una difícil ciencia Salgo por la puerta hacia el exterior a ese mundo con tantos rumbos donde hay terribles coches emitiendo música desde el interior Al ver esto me puse a mirar los detalles en cada momento y esto es lo que ahora les comento A veces parece que la numeración no alcanza si te pusieras y contaras a todos los de mi raza Pero pasa que hay tantas historias vividas, varias son contadas y aún muy notorias hasta hoy día Yo voy preguntándome todos los días y carcomiéndome por dentro, escuchando por ahí tantas habladurías Cuántos días en verdad habrán pasado desde que fue el primer humano, allá cuando el tiempo empezó a ser trazado Muchas anécdotas e historias se habrán contado, cuántos hombres en cantina se han juntado y como buenos amigos se habrán emborrachado A ver cuenta a las personas nacidas, son demasiadas historias de vida y nos pueden hacer que ya revivan porque solamente van de ida Yo, muchas familias vivieron y se reunieron a través de los siglos Todos ya murieron, tal vez muchos solo durmieron, varios se toparon con peligros y no resistieron Lo que quiero decir es que nuestra vida aquí pende de un hilo En esto asimilo que en este mundo existe una corriente más fuerte que la del río Nilo No literalmente, sino que vivimos en un presente en donde la cosa allá afuera está caliente A punto de estallar, pues los presidentes se ponen a chamullar queriendo explicar cómo gobernar el mundo Hay veces que me confundo con tantas cosas que le dicen a la gente Con cuántas cosas vienen y le mienten, con artimañas engañan a las pobres personas A veces llego a pensar que el mundo llegará a ser un solo continente Con ese hombre de disfraz blanco, él está detrás de soy franco Él está al mando, casi todo el globo está gobernando Con sacrificio sigue entrando en las regiones, por medio de sus edificios A la vista son preciosos, pero por dentro son muy tramposos Voy a decir un prejuicio de que todo eso va a terminar en el fondo de un orificio ¿Cuánto ha pasado desde aquel primer día en el tiempo? Este mundo no está escriturado por el momento Muchos ya se han peleado por él, pero no han pensado que la vida aquí es como un cuento Que se termina, es último momento en cuando se cierra la cortina Y todo lo que has vivido queda atrás Suponiendo que tal vez despiertes en algún lugar Sin saber dónde te pudieras encontrar Yo, quiero hacer una pregunta No prefiero perder en esta vida, pero resulta que mi mente está reclusa de esta pregunta No me asusta, solamente quiero hacer una consulta Aquel que me pueda dar la respuesta No quiero hacerle una larga encuesta Una simple frase, nada me cuesta En una canción lírica y ligera La voy a dejar expuesta Date cuenta ¿Cuál es el sentido de vivir? Uno no sabe para dónde ir Por cuál camino tenga que seguir O que el destino sea Cosas materiales adquirir No digo que sea malo, pero algún día vamos a morir Y nuestra historia aquí dejará de fluir ¿Dónde será que continuará nuestro existir? Muchos dicen que de algo hay que morir Como si no les preocupara dejar a la vida ir Pero quisiera decir Así como hay que morir de algo Mejor no fuera a vivir y mostrar lo que valgo Alguien me dice que me hago el payaso Pero no es así Yo dejo bien pegado en este beat cual fuera el caso Por aquí solo voy de paso Estoy pensando, analizando y tomando una decisión Antes que llegue aquel ocaso Así que pelmazo No jodas, esta es mi vida Y yo barajo este mazo A veces tengo encontronazos en esta caminata Y en ocasiones pienso que la vida me maltrata Pero después mi mente se percata Por un pensamiento que entra y me rescata De esta pesada manera de vivir Como es que afuera el sufrimiento Parece no concluir en la gente En todos los continentes Las personas parecieran no estar conscientes De este incidente De todo lo que el humano por dentro siente En esto pienso Que mis labios pudieran quedar tiesos Al tirar esta clase de versos Quisiera que de mi fluya la vida Y con tanto tiempo tirar todo lo que me hace peso Hasta acumularlo y tirarlo y quemarlo Que se hunda en medio de un pantano Y desaparezca bien temprano Nuestro tiempo aquí parece un pequeño grano Por eso aprovecho hermano Y canto sin despecho alguno Cantando sin derecho para que no se les pase a ninguno Tratando de escoger el momento oportuno Para extraer lo que canto y escuche cada uno Mientras yo le vacuno un toque de rima Para que se suelte y se sienta bien en la tarima Y quede grabado encima de este compás Además no creo que alguien sea capaz De escribir con palabras que de verdad te traigan paz Quisiera escapar de mi propio cuerpo Que solo me quiere atrapar Y a tu arco al cepo Por medio de sentidos hasta que se termina aquí mi tiempo En esta vida trepo Y con lo que me vaya a topar de ida me concentro Ojalá pudiera encontrar el centro de la felicidad Que llenara el centro de mi ser Para que pueda ver y saber la verdad Solo así hallaría la respuesta a esta realidad Quiero hablar con sinceridad Sabiendo que en cada cosa o ser que existe hay una cualidad Empiezo a mirar que malos hombres están en la espera De ver quien es el primero que detona para iniciar la guerra Sin importarles esta esfera que se llama tierra Por la cual se pelean y no piensan que la puerta de la vida Algún día se cierra La mayoría se afanan por máquinas a cuatro ruedas Que van por la carretera Y maquinan de sol a sol como llevarse lo que más puedan Llenando sus carteras En esto digo una frase que escuchando es certera Pregúntate a ti mismo ¿De dónde es que venimos? ¿En este mundo nacimos? ¿Por qué rumbo debemos ir mientras vivimos? ¿Cuál es el sentido de vivir si después morimos? ¿Quién sabe por cuál camino deba seguir Hasta que mi historia aquí deje de fluir? Esto acá es temporal Mira que todo tiene un final Y ese punto ahí no podemos esquivar Debo encontrar la forma de mi vida salvar ¿De qué me servirán tener casas, autos y dinero? Estas cosas solo darán escasa felicidad Y al final un impacto que tal vez no quiero Prefiero indagar de dónde viene esa vida Que trae cosas a existencia ¿Qué es lo que contiene esa hermosa esencia? Esas dolorosas rosas Mostrándose con su lindo aroma y decencia Hay que tener paciencia Para ver que algo por dentro tiene Después de esa esencia se va de vuelta Sin ninguna respuesta Hacia alguna presencia Entonces las plantas van de cadencia Hasta secarse Toma conciencia de dónde puede estar Esa fuente que al humano pone fuerte Cómo poder pasar por encima a la muerte Como si fuera por un puente Y que no sea para nosotros exponente Ponte a ver cómo es que este mundo te está mal Y las personas no pueden ver señal De algún día que en verdad sea el final Y mientras ese pisando está el cosmos Como si fuera el pedal Y una bicicleta Van avanzando e inventando mentiras y historietas Y no dejando que las verdades fluyan en este planeta En ver fallan los humanos Y lo único que hayan es desconfianza en estrechar sus manos Pero todos tendríamos que ser como hermanos Tengo que decir que hay ciertamente que al mundo engaña Y con eso se me hace evidente De que en estas sendas la vista se me empaña Hay muchas mentiras Y la pobre gente no sabe que son puras atimañas Y ese es bien consciente de a cuántos seres daña Lo que veo me enseña que hay creencias muertas Cuántas religiones y dioses que no dan respuesta Tal vez muy pocas personas se dan cuenta De qué a la vida representa Puede ser que en esta vida exista un supremo ser Al que se respeta Al cual pudiera dedicarle mi vida completa Yo, yo, yo Yo